¡Vámonos al foro! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Y el brazo no te mira para atrás! ¡Dónde está el movimiento! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Síguenos bajitos! ¡Vamos adelante! ¡Voy a reír! ¡Voy a bailar! ¡Vamos llorando! ¡Voy a reír! ¡Voy a bailar! ¡Se te encanta y goza! ¡Voy a reír! ¡Voy a bailar! ¡Viene! ¡Sigue! ¡Vle he, simple! ¡Vle he recuerdat! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡El mundo para los ganas! ¡Ramos al lado! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Y este! ¡Dónde está el nuevo disco! ¡Bumba, bumba, bumba, bumba! ¡Bumba!